Música Mi nombre es Marcelo Romero y quiero agradecer a Joao Hernández por la capacitación que me brindó en el negocio de las zapatillas que es el propietario de JH Importaciones y de verdad muy buena capacitación y espero que me vaya muy bien en este nuevo periodo de saludos desde Bolivia Música